No hemos tenido una primera parte, creo que el Nápoles nos ha apretado bastante bien y nos ha llevado un poco al límite. Sí que en el descanso hemos dicho que vamos 1-0, que hay que mostrar lo que somos, es el Real Madrid, apretar arriba, mostrar un poco nuestro juego y así ha sido. Creo que una jugada de balón parado ya ha decantado la eliminatoria a favor. Sí, sí, nos ha dicho que teníamos que cambiar cosas, que teníamos que apretar, ser un poco más intensos, meter una marchita más y creo que lo hemos hecho. Bueno, hoy creo que no ha faltado trabajo, creo que el Nápoles nos ha apretado muy bien, nos costaba salir de nuestro campo. Creo que nos ha faltado leer un poco el partido, cuando el Nápoles nos ha apretado atrás, igual nos ha faltado un poco buscarle la espalda con nuestra gente rápida arriba en vez de intentar salir jugando porque las pérdidas nos mataban. Y bueno, creo que luego hemos entendido más el juego y el resultado positivo, está claro. Creo que con el míster hemos sido campeones de Europa, estamos ahí peleando la liga y bueno, ya estamos en cuartos. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, ellos salieron muy enchufados, poniéndonos las cosas muy difíciles y bueno, yo creo que supimos sufrir y al final le dimos la vuelta al partido. Bueno, yo creo que ellos tuvieron mucha culpa, yo creo que salieron con mucha intensidad, ese gol a los primeros 20 minutos se les puso la cosa bastante de cara y bueno, yo creo que al equipo le costaba salir un poco, pero al final aguantamos bien y gracias a dos acciones a balón parado, pues le supimos frenar. Tiene un martillo, tiene muchos huevos, yo creo que cada vez que hay un balón, hay un córner bien botado, pues él va como un animal y lo mete para dentro. Bueno, estamos ahora en cuartos, quedan cinco partidos hasta conseguir la Champions, yo creo que tenemos que ir paso a paso a ver quién nos toca en el cruce de cuartos y bueno, seguiremos trabajando para intentar conseguirlo. Yo creo que también ellos no nos querrán a nosotros, entonces con la máxima humildad esperar el sorteo y ya prepararemos los partidos. Un partido muy difícil, sufrimos todos en el primer tiempo, como 20 minutos, contra un rival muy fuerte que aprieta mucho y ya está, y nos marcó un gol, fue un partido, como he dicho antes, muy difícil, pero al final ganamos y nos califican para el próximo. Hablamos de todo, de jugar en el campo del adversario, es mejor para nosotros porque en el propio campo es muy difícil de jugar porque este equipo te hace mucha presión y ya está, hablamos de eso y en el segundo tiempo fue un poquito mejor, no muchísimo, pero un poquito mejor, pero al final ganamos y es muy importante. Claro, porque siempre nos miramos los tres, pero nosotros no hacemos solo goles, hacemos mucho trabajo para el equipo y cuando hay un partido un poquito difícil, ya nos señalan los tres, pero como he dicho antes, somos un grupo, somos muchos jugadores y cuando estamos en el campo trabajamos para ganar y para ayudar a los compañeros. No, porque no tenemos tiempo para hablar de eso, hemos siempre partido, pero en el campo hacemos el máximo para todo. Bien, como siempre, bien, porque él es un jugador top y que marca muchos goles. Sergio, ese siempre nos ayuda bastante, hoy fue un partido donde aprovechó las opciones y pudo marcar, entonces claro que estamos muy contentos, es un jugador importante y siempre que nos ayuda tenemos que estar felices. Bueno, yo creo que lleva un delantero dentro, la verdad que siempre que sube a los corners da mucha confianza, sabemos que en cualquier momento se puede crear alguna opción donde un espacio él los va a aprovechar y yo creo que de cabeza siempre tiene esa cualidad de que la pone donde quiere. Yo creo que el equipo trata de hacer las cosas lo mejor posible, muchas veces quedamos un poquito desordenados en el campo, partidos en los momentos, pero yo creo que eso no lleva a que defendamos mal. El equipo hay muchas situaciones en el partido donde defiende muy bien, se tapan muy bien los espacios, los compañeros hacen coberturas a otro compañero, cuando un compañero queda en otra posición ellos le cubren el espacio mientras llega, entonces hay muchas cosas positivas, obviamente como en todos los equipos hay cosas que se pueden mejorar, pero no hay que centrarnos solo en lo negativo. Todos podemos mejorar, yo siempre digo que todos los que estamos dentro de la cancha, obviamente cuando salimos queremos hacer las cosas bien, no queremos fallar en ningún momento, pero cuando se termina el partido siempre uno sale con ese sentimiento de que se pueden hacer las cosas mejor, porque para eso se trabaja, para eso se entrena y vamos con esa mentalidad, yo creo que eso es lo que nos lleva lejos, el saber que no todo está ganado, el saber que siempre podemos mejorar para ser mejor equipo. Sabemos que en Champions no hay partidos fáciles, sufrimos, hemos sabido sufrir, y al final con calma hemos hablado en el vestuario y hemos conseguido meter los goles. Es un guerrero, trabaja muchísimo y se lo merece, seguramente estará muy feliz por los goles, pero mucho más estará por el pase. Sí, todos, Morata también trabaja mucho, todos los jugadores quieren jugar, y claro, el delantero vive de goles, y cuando marca tiene que celebrar. Importante, ¿no? Un partido, un estadio complicado, un estadio que te aprieta, y sin duda es importante vencer, y nuestro objetivo era clasificar, y hemos hecho nuestro objetivo. No, sin duda no salió nuestro juego, pero hay que valorar también que es Champions, ¿no? Es Champions, hay un rival muy bueno de otro lado, entonces hay que poner todo en la balanza. Entonces, claro que no hemos empezado bien, pero luego en la segunda parte hemos jugado muy bien, hemos tenido muchos balones, entonces yo me quedo con la segunda parte. Claro que junto con él, junto con él y con los jugadores, hemos cambiado la segunda parte. Por eso tenemos un entrenador ahí, que tiene la mano, que tiene un respeto de los jugadores, y lo que él pidió para nosotros, nosotros hemos hecho en la segunda parte, y gracias a Dios salió muy bien en la segunda parte. Estamos acostumbrados, ¿no? Es que hablar de Sergio es normal, ¿no? Es un tío, no solo por los goles, pero por la adherencia que tiene dentro del campo, dentro del vestuario, sin duda es una de las mejores de la historia de Real Madrid, y sigue siendo historia aquí dentro del club. Entonces, hay que dar enhorabuena a él, y feliz por estar a nuestro lado. Claro que es nuestro objetivo, ser campeón este año, pero seguimos con mucha humildad, pensando partido a partido, ya estamos clasificados, estamos felices, pero ya nos toca a fin de semana un partido importante de liga, entonces hay que descansar y ya Napoli ya ha pasado. ¡Gracias!